¡Opa, familia! Estamos en Charletas de Categoría, el espacio donde estoy yo charlando con gente del deporte de élite. Y hoy estoy con Asher Arteaga. ¡Opa, Ashi! ¡Opa! ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va la cuarentena? Ya acabando, pero ¿cómo va? Pues eso es lo que has dicho, ¿no? Ya nos han puesto ya la fecha del día que vamos a volver a competir y la verdad es que con muchas ganas. Bueno, explica a la gente quién eres, a qué te dedicas, por si hay alguien en Murcia que ve la entrevista y dice ¿quién es este? Hombre, yo creo que habrá mucha gente que no me conoce. Soy perlotari y bueno, tengo 24 años y bueno, soy profesional desde el 2016 y eso, poco más, que soy de la Serte. Hay del mismo pueblo que yo y de la cuadrilla de mi hermano, queda todo en familia. Bueno, pues pelotari profesional y ya tenéis fecha de vuelta, eso está guay porque quiere decir que ya se van haciendo las cosas bien, ya está todo más controlado y quiero que me cuentes un poco cómo es un día en la vida de un pelotari profesional, desde que te levantas hasta que te acuestas, así un poco breve resumido. Bueno, pues en la cuarentena ha sido totalmente diferente, pero en la cuarentena normalmente me suelo levantar hacia las 8 o así y bueno, lo primero que suelo vamos a ir es ir a entrenar en grupo, tanto físico como frontón y bueno, suelo volver hacia la 1 o así, suelo comer en casa y tarde pues si toca otra sesión de entrenamiento individual, pues y si no pues me quedo con los amigos o doy una vuelta por el monte o lo que sea. Y bueno, un día a la semana solemos descansar. Muy bien, muy bien. ¿Y en cuarentena cómo ha sido? Porque claro, has dicho totalmente diferente, pero ¿hasta qué punto? Bueno, he tenido de todo, ¿no? He tenido fases en las que entre en auto ya más que al principio, sobre todo con una mini pretemplada, la COVID, pero bueno, luego aprovecho también para estudiar ya que estaba, estoy estudiando en las ciencias de la actividad física y bueno, he aprovecho sobre todo para eso, para adelantar los trabajos que tenía dejado ahí de lado y bueno, en eso es en lo que he invertido. Y encima justo hoy has defendido el TFG, maldicho, ¿no? Sí, a la mañana sí y bueno, luego he sacado un 7 y la verdad es que contento. En la cuadrilla no me lo creían del todo, pero ya he terminado la carrera en 5 años, en menos de lo que esperaba y muy feliz. ¿Y qué ha sido más difícil, defender el TFG o un gancho de estos de que no llegas? ¿Qué ha sido más difícil? Hombre, pues según quien te pegue el gancho también, ¿no? Si te lo pego yo, nada, fácil. Entonces el TFG será más complicado. Pues mira, vamos a ir a un día concreto, ¿vale? Al 4 de enero de 2016, que has hablado antes del 2016, que fue tu debut en Tolosa y bueno, yo tengo una camiseta aquí al fondo que no es la del día de debut, sino son las siguientes que sacaste también, pero tengo la otra también. Y bueno, quiero que me digas ese día, cuando te levantaste, ¿qué sentiste? O si estabas con mariposas en el estómago o eran nervios de que te estabas cagando de verdad, ¿cómo estabas? Pues bueno, el día del debut tengo un recuerdo como que se me pasó el día sin darme cuenta, ¿no? Bueno, me levanté, hice mi rutina de siempre, la vuelta de siempre, comí como lo mismo que siempre los días de partido. Y luego recuerdo que llegué, como de mí, justo de tiempo al partido. Y bueno, ahí sí que vi el movimiento que había en los alrededores del frontón, ¿no? Toda la gente que acudió al debut. Y luego pues recuerdo que el partido fue bastante malo por nuestra parte, no fue el debut soñado. Pero recuerdo que estaba contento y todo, pues por haber debutado y luego la verdad es que fuimos a cenar y fue un día bonito. Aunque no fue el debut soñado, pues sí que tengo un bonito recuerdo del debut. Sí, eso es verdad que perdisteis. Yo estaba allí, en la grada, y la gente igual te diría, joder, ¿habéis perdido? Pero tú le dices, ya, ya, pero yo he debutado como profesional, tú no. Sí, al final es el sueño que estás persiguiendo desde los cinco años que estás jugando la pelota, ¿no? Jugar ahí, pues a nivel profesional, el debutar, y al final cuando llega ese día es para disfrutarlo. Es verdad que las cosas no salieron como queríamos en el partido, pero me quedé con toda la gente que ha acudido al frontón, y pues esos ánimos y esa confianza que me transmitió la gente, pues la verdad es que la tengo bien guardada. Y encima, tu Aitá fue también pelotario y profesional. ¿Ese día te dio algún consejo o dijo, mira, que haga lo que quiera el chaval, que ya sabe cómo hay que manejar estos temas? Sí, al final, bueno, siempre me ha dejado bastante libertad, ¿eh? Y me dio el consejo de intentar disfrutar, de que ya había llegado el día que soñábamos todos y que disfrutara. La verdad es que no disfruté mucho en la cancha, pero bueno, después ya disfruté un poco y no estuvo mal. No, yo también, ahora, mientras hemos estado hablando, pondré imágenes de ese día, que hay un montón, y hay una foto de familia que es buenísima, que ocupamos casi siete frontones, porque éramos sin la sartén. Tenemos muchos días. Pero fue la hostia, porque lo pasamos y estábamos ahí gritando como condenados, pero lo pasamos muy bien. Bien, y nada, ya vamos a ponernos un poco más técnicos, ¿no? Me he estado informando, porque yo jugaba pelota, pero claro, pues por lo que sea no he llegado. Por lo que sea, no han confiado en mí. Algo te ha faltado, algo. Sí, pequeños detalles. Igual es que era muy malo, pero pequeños detalles. Y la pelota más o menos suele rondar unos 100, 105 gramos, ¿no? Entre el 102 y el 107. Entre el 102 y el 107. Explica qué tiene una pelota por dentro, porque claro, suena a piedra, pero ¿qué tiene eso? Alguien que no sepa lo que es la pelota dirá, va, eso a saber qué es. Hombre, si no sabes lo que tiene dentro, piensas que es una piedra, al final, ¿no? Porque el ruido es el mismo. Bueno, la pelota, dentro de la pelota suele tener un núcleo que suele ser de látex. Y al botar, es como una pelota saltarina. Y luego, bueno, le suelen poner distintos tipos de hilo. Y luego sí que... Y luego por fuera suele llevar... Mira, aquí tengo una pelota... Bueno, esta no es de las duras. Espera, no, no. Espera, que yo también tengo aquí una. Esto... Espera, ¿dónde está? Casualidades. Casualidades de la vida. Yo, que cuando curraba en el hormiguero, que llevé una pelota, aquí tengo una también. Esta... Esto también, piedra, ¿eh? Piedra, no sé si esta será oficial, pero le das así y duele, ¿eh? Duele de cojones. Bueno, y luego suele llevar... Creo que es piel de cabra. Y bueno, lo suelen tensar muy fuerte para que la pelota, al pegar la pared o el suelo, rebote rápido. Y sea la pelota como más rápida posible. Y jugáis también con una especie de protección, los tacos, ¿no? Claro, que la gente dirá, ah, Juan, con protección. Eso no duele. Ya. No, pero al final, cuanto más protección te pones, pues menos controles el golpeo de la pelota. Entonces, siempre solo vamos a intentar poner lo mínimo que sea, pero sin que nos duela. Y ahí solemos estar siempre al límite y por eso a veces, pues nos empieza a doler. Entonces, tengo aquí también casualidad. Suelen ser este tipo de protecciones. Y bueno, es un poco para eso, para evitar, porque al final sin nada es imposible jugar. Claro. Sin protección es imposible. Nadie aguantaría, porque la pelota duele. Pero bueno, con esos tipos de protecciones, pues normalmente jugamos sin dolor. Hostia, yo conocí a un chico que se fue de la Sarte a vivir a Villagona, creo, en Eco Pinar. No sé si te acordarás tú de él, que jugaba sin protección. Era hermano del Under Pinar. ¿Pero con pelota dura o con...? Sí, jugaba con dura sin taco, pero claro, a saber cómo tiene la mano ahora o si tiene mano. Pues jugaría, no sé, 5 o 10 minutos, sí, pero te digo que un partido de profesionales no... No, no, de profesionales no, ni de coña, ni de coña. Y claro, yo sé o explica que imagínate si tú tienes esta parte dolorida, en esta parte es donde menos protección os ponéis o algo así, ¿no? Sí, al final es sencillo de explicarlo, ¿no? Bueno, no sé si se ve bien. Sí, sí, en la mano. A mí sí me duele justo la mitad de la mano, justo debajo de este dedo. Lo que solemos poner es poner más altura en este lado y en este lado, pues para que la pelota al golpear, primero golpee en los dos lados que hemos puesto la protección y no llegue a golpear, pues realmente es donde nos duele. Hostia. Es como que se le llama agujero o puente. Pero es curioso, ¿no? Porque es como, no, no, donde me duele no me pongo nada. Y es como, ¿cómo? Pero claro, tiene su lógica. Eso cuando te explican desde pequeño, cuando empiezas en Mejamines y en Alevines poniendo los tacos, lo primero que se te viene a la cabeza es, hostia, me duele ahí, pues voy a ponerle más, ¿no? Pues es peor porque le sueles pegar más con eso que te has puesto y lo mejor es quitar donde te duele. ¿Y cuánto tardas en ponerte los tacos? Pues yo entre una hora, hora y cuarto. Y bueno, sí, soy bastante perfeccionista, también tengo que decirlo. Y en los partidos hora, hora y cuarto para entrenar alrededor de una hora o un poquito menos. Hay alguno que te los pone en media hora, pero bueno, en lo general solemos andar en los 45 minutos y una hora. Joder, y has enseñado la mano y tienes una mano, claro, yo tengo encima mano pequeña y la tuya es enorme. Quiero saber, por ejemplo, tienes dedos muy gordos. ¿Tienes problemas a la hora de manejar el móvil táctil? No, 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 para eso no. ¿No llegas a ese punto? No, no, no. Y bueno, sí que siempre se dice que los proteics tenemos dedos muy gordos, que tenemos lleno de callos, ¿no? Pero bueno, al final son un poco mitos. Pues hoy en día nos cuidamos mucho con cremas y con todas las manos y no, para escribir y eso por lo menos no tengo ningún problema. ¿Y te has roto alguna vez algún hueso de la mano o tendón o algo? Pues yo la verdad es que no y es raro que no lo haya roto. Lo raro es que no lo haya roto, pero por esa parte estoy teniendo bastante suerte y por ahora no he roto nada. Normalmente el dedo pequeño es el que se suele romper y se suele torcer. Y tengo un amigo en la cuadrilla que juego solo hasta los infantiles, pero se lo rompió en alevines y lo tiene todavía. Y no ha vuelto. Toco madera. Vale, y dejando ya las manos, tacos y tal, ya un poco enfocando a lo que te he dicho antes del día de debut y tal, ¿cómo te alimentas? Joder, estás en la élite, pero ¿sigues alguna rutina? Es verdad que me has dicho que comías siempre el día de partido, siempre comes lo mismo y tal, pero ¿te basas en algo? Pues por ejemplo para desayunar, para pre-entreno, post-entreno, cena, ¿haces algo especial? Bueno, tengo un nutricionista que me suele llevar la dieta. Entonces, ahora por ejemplo, antes de la cuarentena empecé a probar el ayuno, entrenar en ayunos. Pues sí, la verdad es que es una cosa que me ha ido muy bien y lo estoy platicando. Y luego sí que, bueno, no soy de pesar la comida y de que todo sea rajatala. Al final, si te digo la verdad, me encanta comer y me gusta disfrutar comiendo. Entonces, pues sí que siempre intento comer comida que no sea procesada y lo más natural que sea, pero bueno, suelo comer bastante normal. Tampoco soy muy tiquis-miskis. Pero comes bien, comes bien. Yo te he visto comer chuleta puede ser una de tus cosas preferidas. Mi parte favorita es la chuleta. Entonces, pues sí, sí. Una chuleta y un par de huevos fritos, pues ahí estaremos a gusto. Claro, luego te vas a entrenar y ¿qué más? 3.400 calorías, pues ¿qué vas a hacer, no? Sí, bueno, al final, lo que te he dicho, si comes comida real, yo creo que si te cuidas un poco en las cantidades, pues no hay problema. Y tú siempre has sido el típico deportista nato, porque es verdad que obviamente la pelota es lo que mejor se te da, pero de pequeño fuiste portero e incluso estuviste en la real, ¿no? Sí, bueno, un añito solo, ¿eh? Pero ya, ya, pero yo ni he debutado ni he jugado en la real, quiero decir, y aquí estoy. Sí, bueno, al final, lo que te he dicho, estudiando también, estoy estudiando acerca del deporte. Me encanta el deporte y desde pequeño siempre he practicado mucho deporte. Y sí, es verdad que tengo muy buenos recuerdos de estar en la real y en el equipo del pueblo también. Pero al final, deportes de equipo y así, jugar con tus amigos, con tus padrillas, es algo muy bonito. Y, por ejemplo, ¿alguna vez has perdido un partido en pelota que te ha jodido perderlo? Porque, bueno, todos te joden perder porque siempre queremos ganar. Pero, ¿hay alguno que te ha jodido especialmente y has dicho, cago en Dios, tenía que haberme quedado de portero en la real? ¿Alguna vez te has arrepentido de decir, guau, vaya, tú no ha mandado? Pues yo no, yo no, al final lo tenía bastante claro desde pequeño que quería ser pelotari, que era mi pasión, era la pelota. Pero sí que me ha venido alguno de hacer un partido malo y al día siguiente cruzarme en la calle y me dice, pues, mejor si me hubiera seguido de portero. Hubiese estado en la real y ganando mucho más dinero que hay haciendo el partido que hiciste ayer. Eso sí, algunos comentarios sí que me han llegado, pero bueno, te lo tomas con humor y bien. Hombre, claro, porque ¿con qué autoridad moral te para alguien por la calle para decirte eso, no? Es como... Son pequeñas bromas, pero... Sí, 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 sí. Pero muy guay, joder. Y, claro, luego vamos al otro lado también. O sea, obviamente siempre hay días malos, pero también hay días buenos. Y alguna vez has llegado, has hecho en el partido, ¿no? Un gancho a izquierda que le has gozado, pero que sabías que en cuanto le has dado, dices, es que le voy a dejar a un milímetro de la línea, se la va a comer. Y has llegado a casa y te lo has puesto en bucle en plan de, guau, es que mira, es que qué perfecto. Hombre, pues así, pelotazos, justo pelotazos, así como has dicho, un gancho, no, pero partidos enteros en bucle, sí. Sí, como en la camiseta que tienes ahí atrás es la final del 2017, y bueno, ese partido es el partido que más he disfrutado en mi vida, esa final. Y está resumida en YouTube, que se ve todo el partido en 15 minutos, y bueno, pues no sé cuántas veces la habré visto, pero es verdad que cuando disfrutas tanto en la cancha, luego te gusta, pues, llegar a casa y verlo una y otra vez. Joder, es de eso que igual has tenido un mal día, no en el mundo de la pelota, sino en tu día normal, y dices, me pongo Netflix, no, no, me pongo el partido este que me levanta, ¿no? Sí, o voy a hacer un poco de bicicleta estática o lo que sea, y pones eso y lo haces con más ganas, o se te pasa el tiempo sin darte cuenta. Y claro, tú, es verdad que en las artes tienes amigos que, bueno, incluso tu hermana juega pelota también. También, también. O sea, ya ha llegado un nivel de, ahí está pelotari, la hermana también juega, tú pelotari, y falta la ama, falta la ama, pero bueno, ya no creo, ¿no? No creo que la ama empiece, lo veo complicado, ¿eh? Por lo que sea también ya no llega, ¿no? Pero bueno, oye, por ejemplo, alguna vez... Nunca se sabe, ¿no? Claro, dentro de dos años igual, oye, pues, hace una liga femenina y tal, y puede participar. Hombre, saber, sabe de pelota. Sí, sí, a ver, seguro que sabe, con todos los años que lleva con mi aita y luego conmigo siempre en el mundo de la pelota, pues, algo ya sabe, sí. Pues, joven, y alguna vez has ido con algún colega, yo que sé, amigo de la cuadrilla o de la sarte, que ahí tenéis ahí un grupete majo, y habéis ido a entrenar y te han ganado entrenando, pero que te han dado bien. Y le has dicho, mira, esto, que no salga de aquí. No, no, no. No se ha dado el caso, no se ha dado el caso. Porque, bueno, en mi cuadrilla sí que han dado un par de amigos en el mundo de la pelota y de fondo a la pelota, pero bueno, la mayoría son futbolistas. Y no se me ha dado el caso, pero bueno, no tendría ningún, no creo que tendría ningún problema para aceptar la pérdida y, bueno, apostaría algo para que me dices la revancha. Claro, en plan, venga, una chuleta y ya esta es la buena, ¿no? Una comida en la sidrería y te juego la reina. Y, joder, ¿y qué es entrenar con gente que ha sido tu ídolo? Porque tú tienes 24 años ahora y debutaste con 20 y, claro, entrenar con, pues, por ejemplo, Aymar Alaizola o tener casi de amigo a Benguechea. O sea, ¿qué es eso de entrenar con gente que tú de pequeño decías, es que son mis ídolos? Eso es, pues al final, al principio, pues, no sé, te tienes como demasiado respeto, te da un poco de vértigo, ¿no? Es, al final, son tus ídolos que desde los 12 años los estás viendo en la tele y, de repente, estás entrenando con ellos o incluso jugando contra ellos. Claro. Y, bueno, al principio sí que tienes hasta demasiado respeto, pero, bueno, luego, poco a poco, pues, te vas un poco, pues, curtiendo y pierdes ese respeto y, bueno, con todo el respeto del mundo, pero digo, pues, ese miedo, más que el respeto, ese miedo que tienes, ¿no? Y es, la verdad, pues, pues, un privilegio poder jugar contra esos que han sido tus ídolos. Imagínate que tienes ahí detrás a un póster de, yo qué sé, de Alaizola y de repente dices, bueno, me voy a entrenar con él, ¿sabes? Tiene que ser la leche. Sí, es que sí, es que sí, es todo lo que te digo. Al principio, al conocerle, al compartir el estudio con él y, bueno, luego ya te haces amigo al final, ¿no? Al final somos contrarios, pero estamos entrenando casi diariamente juntos y te haces amigo de ellos y, bueno, pues, eres como un amigo más, ¿no? Pero sí que al principio choca bastante. Pero hay buen rollo, hay buen rollo y eso, luego también, si pierdes un partido contra él, se ve que todos enseguida vais a daros la mano, un abrazo y al que gana, al que pierde, le animas. Eso, en el fútbol no se ve. No, no, es totalmente diferente. El ambiente que se vive en la pelota, tanto dentro del mundo de la pelota, o sea, dentro de los pelotais, el ambiente es, en general, muy, muy bueno entre todos. Y, incluso, antes del partido, antes de ir a muerte en el partido contra tu contrincante, te pones los tacos con él en el vestuario. Claro. Eso en el fútbol es impensable. Os ducháis juntos, ¿no? Incluso. Eso es. Luego, cuando se acaba el partido, incluso quitamos los tacos en el mismo vestuario y nos duchamos en los mismos tuarios. Es verdad que el que pierde igual habla menos y el que gana, pues, tiene que intentar un poco, pues, no hablar demasiado. O sea, pero hay un ambiente muy bueno y, respecto a la afición también, pues, hay mucho más respeto que en el tuyo. Sí, porque yo, a las veces que estoy en un frontón igual, a verte a ti o a ver algún campeonato que había, lo que sea, yo, si voy con alguien, es como gritas al tuyo y del otro lado gritan al otro, pero te estás escojonando y estás ahí, está ahí bueno. Siempre se le anima, o sea, tú puedes ir a favor de uno o al otro, pero nunca se le hace ningún gesto feo al contrario de tu amigo al que le estás animando. En cambio, en el fútbol, pues, esos casos se le dan. Incluso cuando hay un tanto en el que uno falla, no se aplaude tanto como cuando es un, digamos, un error sin forzar, ¿no? Eso es. Eso es respeto, no hay en otro lado. Tiras un penalti y la para un poco el portero y entra y lo celebras igual que... Lo celebras. Vale, ya para acabar... Muy respetuoso por esa parte. Y ya para acabar, quiero que me digas alguna cosa breve y tal, pero que me digas qué es lo que te da ser pelotari que no se ve. Porque desde fuera, sí, pelotari profesional en la élite, pues, joder, es verdad que ni de lejos se aproximan a los sueldos multimillonarios de los futbolistas ni de la NBA y tal, pero bueno, podéis vivir por suerte de vuestro esto y quiero que se vea o que la gente pueda ver qué es lo que no se ve y todo lo que te da la pelota. Bueno, yo creo que al final lo que te da es, yo como pelotari, mi pasión es jugar a pelota y eso que sientes, pues, es muy complicado de describirlo. Pero al final es como el que le encanta el golf y es golpista o el que le encanta su trabajo, el que su trabajo es su pasión y, pues, no sé, te da esa energía o al final, pues, esta cuarentena también nos ha venido bien, pues, para darnos cuenta de todo lo que significa la pelota, ¿no? He tenido días de levantarme y no tener motivación o estar apático y, en cambio, ahora, cuando nos dicen que ya volvemos a entrenar, que ya estar a la vuelta de la esquina, a la vuelta a la competición, pues, ostras, otra vez estoy motivado, tengo ganas de entrenar, ya tengo un objetivo y eso, ese entrenamiento y ese esfuerzo, pues, me da energía, pues, para todo el día, para hacer otras cosas, para estar mucho más alegre y al final es porque estoy haciendo, pues, lo que me gusta realmente. Pues, nada, ojalá que en la siguiente entrevista que yo te haga, bueno, que no la hagamos por Zoom, que la hagamos en persona, pero que imagínate, ojalá que no tengas solo, pues, las chapelas que tienes y que tengas que ampliar la pared que tienes detrás para poner más chapelas, oye. Ojalá, que así sea, ojalá. Ojalá, ojalá. Pues, nada, Xer, muchas gracias a ese ricasco y gracias por pasarte por aquí, espero que hayas estado a gusto. Es que ricasco soy, Miguel. Y nos vemos, os vemos pronto, ¿vale? Eso es. Venga, Miguel, es que ricasco. Chau, chau.